¿Quiere ayudarle a contar, compadre, la historia? Eh, sí. No es el pante... No, no, no es el panteón municipal de Morelia. Es un panteón, pregúntenle a mi Carlitos o gente, es un panteón que está a las orillas de Morelia. Así, muy a las orillas. Este panteón, vinimos una vez, aquí nos sucedió algo fuerte. ¿Alguien, alguien? ¿Mandé? Ay, caray, 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 caray. Ahí se ve alguien. Te dijimos. A ver, ay, güey. Te dijimos, hermano. No sé si se alcanzó a ver como alguien. O era la transmisión de ellos, no lo vi. Si era yo o el que estaban transmitiendo o no sé qué. Sí, pero no sé si alcanzaron a ver. A ver, nos acercamos rápidamente contigo. No, 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 no. Sí, yo vine a ver. Que se veía ahorita literal aquí en la... En la, este... ¿Como si alguien viniera? Sí, a lo mejor, yo creo que Arturo agarró la señal de ustedes. Ok, y eras tú el que se... Que le veía. Ok, ok. Yo ya me estaba asustando. Ok, te dio el nervio, hermano, te dio el nervio. Bueno, pues aquí estamos. Ya, ya se puso nervioso nuestro querido amigo Carlos. Ahí está. Vamos a dejarlo que camine. Vamos a dejarlo que camine. Que él vaya descubriendo aquí el lugar. Ahí está. Hoy, la transmisión, compadre, va a salir un poquito de lo normal de lo que nosotros hacemos. Sí, de lo que nosotros hacemos, pero es por nuestra invitada. Esperemos, pues, ustedes nos comprendan y ojalá les agrade, ¿no? Pero a lo mejor lo vamos a ir grabando y él va a ver, captar algo nosotros, algo. Así es. Y es que la verdad, la vibra empieza, cuando empiezas a caminar, yo estoy nervioso, compadre. El frío, claro. Estoy nervioso. Y más por lo sucedido a nosotros. Lea lo que dice nuestro compa, Lobo Alfa Paranormal, compadre. Compa, sus transmisiones nunca han sido normales. Vamos a dejarlo que disfrute la transmisión. Nosotros vamos a ir por acá. Está por aquí mi brandito. Un saludo, Brandon. ¿Qué pasó, amigo? ¿Escucharon? Sí. Mira, allá al fondo. Mira, lo que dice que está aquí. Ajá, estamos dejando que... Escuchó algo al fondo. Exactamente. O sea, no sé si lo alcanzaron a escuchar ustedes. ¿Se va a escuchar y se va a escuchar y se va a escuchar después? Es que la transmisión va a estar en el momento, porque hay que encontrar muchas cosas durante esto. Es que se está bien, pero... No, no, no. Se escuchó como que se cayó como un bote, ¿no? Ah, sí. Se escuchó como un golpe. Como un golpe. Es que se escuchó como un golpe. Mira, está en el momento. Acá. Sí, pero se escuchó ya al fondo. Sí, claro. Sí, claro. Aquí está, mira. A ver, aquí está. A ver, aquí está el guarura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No está por la atención? ¿Lo escuchaste? Sí, ya. Espérame, espérame. ¿Se escuchó un aumento? Ahí al fondo. ¿Sí lo escuchaste? Sí, 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 sí. Mira, espérame. Ahorita, si quieres, aguantame un poco. Ahorita tengo las preguntas. Mira, clarito que se escuchó por acá. Así como algo... ¿Cómo va a preguntar a la gente del poder? Oiga. Oiga. ¿Me escucharon, gente? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, claro. Nuestra gente lo escuchó. ¿Me escucharon? 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 Vamos a la par. Vamos a la par, vamos a la par, vamos a la par. 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 Pero está tremendo Si yo tampoco creo que sea un gato Tampoco creo que sea un gato Ahí está mi compadre, ahí está Carlos Y yo estoy aquí un poquito alejado para Tratar de De que tengan los dos Las dos perspectivas Perspectivas diferentes Cuando ven el live de Carlos ¡Uy! ¡Hola! ¡Hey! ¿Quién anda? ¿Para allá atrás? ¡No manche! ¿Qué es eso? ¿No escuchan? Oiga Otro tintineo Sí, pero clarito Se escucha una campana Sí, es como si fuera una campana ¿Qué será eso de la campana? Sí, sabemos Sabemos que piden la artillería Vamos a ver ahorita Vamos a ver ahorita cómo Cómo se va dando El live Aguántenos un momentito Para poder Poner El Guarurabox O alguno de los demás O alguno de los demás Artefactos ¿Quiere que Activemos el Guarurabox? Justo es lo que nos está pidiendo la gente Compadre No, está con mal Compadre Estoy No, está con mal No, está con mal No, está con mal Traigo un escalofrío Compadre El detalle Escuchamos El ruido Los tres Lo escuchamos En diferentes lados Exacto Yo volteé hacia allá Volteé hacia allá Y tal vez Decía que viste Uff Otra vez Otra vez Otra vez Wow Está bárbaro Creo que está mejor De las veces que hemos venido Está tremendo Carlos es testigo De cuántos venimos Así es De verdad Entonces proponemos sacar El Guarurabox El Guarurabox Para tratar de comunicar Ok Con la entidad Me parece perfecto Me parece perfecto Está tremendo Señores La verdad es que está Muy buena La exploración De esta noche Estamos siendo testigos De aquí De De las cosas Que suceden Aquí en este lugar Señores y señores Con nuestro amigo Carlos Alberto Uff Y apenas Guarurabox Sí Porque ya ve que Lo he hecho Cámara térmica O algo Sí El detector Guarurabox Se quedó señores Pero Va a sacar Mi compadre El Ghost Meter Ahí está Wilfredo Cortés Gracias por hacerte presente Esta noche En el super chat Hermano Te mandamos Besote con chile Vamos a ver ¿Qué pasó amigo? ¿Qué onda? Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un Ghost Meter Es que detecta Campos electromagnéticos Ahí estamos Acá Así es Detecta Campos electromagnéticos Si hay algo cerca De nosotros Va a pitar Sí Mira Acérquelo al celular Por favor ¿Cómo detecta La energía Del teléfono? Aquí Está detectando La energía Del teléfono Ajá Y si llegara A ver algo cerca De nosotros Va a activarse Aquí también A ver Donde Está la antena Aquí no quiere Aquí Detecta El campo Magnético Del teléfono Así Si hay alguna Energía La energía Son Son Campos Y los detecta Estoy nervioso Yo también Uy ¿Escuchaste? En frente de ti ¿Escuchaste? 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 Yo no dimos ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ese ramo adelante de Carlos yo no estoy seguro pero lo veo en el piso y otra que pasa no recuerdo verlo visto ahí ok y lo malo es que yo venía por arriba compadre, o sea con nuestro live no lo van a poder ver porque yo venía allá arriba tremendo señores, tremendo una disculpa se nos quedó el Guarurabox ayer verdad lo utilizamos compadre ayer lo usamos y se nos quedó pero ya mi compadre trae el Bosmerer en la mano y ahorita también sacamos cámara térmica para para también ver si capta algo el ramo compadre póngalo de pie nuevamente ahí está ahí está acomodándolo así se queda así se queda ok ¿qué tal está la señal gente? si están viendo bien el live de pronto veo como que desenfoca un poquito pero ¿qué tal la señal? ¿estamos bien? a toda la gente que nos está viendo por favor si nos ayudan regalándonos su like y si son nuevos esperemos también que suscriban a nuestro canal voy para allá con usted compadre ay es verdad pero uno uno no uno no el otro sí está haciendo vientecito la gente puede escuchar yo creo perfectamente ya se movieron los dos ahora sí los reglites hoy sí está haciendo viento gente ¿cómo que caminaron? los caminaron aquí estás aquí con nosotros acércate no tengas miedo no queremos hacerte daño queremos acerarte ahora sí está haciendo viento gente miren se puede ver claramente no sé en la transmisión cómo se escuche las entidades que están aquí en este lugar pedimos que se manifiesten y se acuerda cómo de pronto escuchamos con una rafadita la gente ya no me dejó ahí está cantando como un búho o algo así una lechuza una lechuza yo ni yo los vi nomás estaba girando no ya con el viento pues si giró al otro ya comenzó a girar ambos ¿verdad? pero nada más estaba uno el de este lado ¿no compa? este y este estaba detenido nos acercamos y empezaron a girar ambos este es un lugar que a mí me ha dado miedo a raíz de lo que ustedes pues ya saben me da miedo compa así es así es ¿qué pasó hermano? ¿nos hablaste? ahorita ahorita que me detuve exactamente de este lado ajá sentí así como algo como algo como si me ¿cómo te pasó? algo como si hubiera pasado algo aquí al lado mío ok uy sí ¿ya viste? ¿por qué no le explica a pues ahora sí que a ¿viste? ajá reaccionó reaccionó ya y no hay nada cerca está aquí enfrente de nosotros uff ¿por qué no le explica a toda la gente que está viendo a nuestro hermano Carlos Alberto compadre lo que le sucedió justo aquí donde él comenta acerca de la presencia compadre aquí en la ciudad yo acostumbro a tomar fotos con mi teléfono pues damos luces como fotos tengo la foto y esta la comparto y hay una tombra ahí ¿no? parada exactamente aquí ¿dónde? en una foto en ese árbol aquí aquí se veía entre ese par de tumbas aquí se veía a raíz de ahí te digo fue lo que te explicábamos empecé a a sentirme encantado la gente decía yo traía algo y hay una foto que mi compadre me toma y donde traigo algo como si estuviera cargando algo exacto ¿si se acuerda de esa foto? exactamente y fue que acudimos me acudí a hacer la limpia porque hasta en un lácteo tuvimos luego me sentía cansado me sentía molesto me sentía frustrado claro y acudimos a hacer hacernos la limpia y te digo de ahí me enferme pásalo a la limpia me enfermo pero ya me he sentido bien y este lugar me da miedo me da miedo a raíz de ahí ahorita claramente cuando estaba parada aquí precisamente es como yo sentí algo que pasó así pero fue diferente o sea no fue el viento o sea mira allá atrás allá atrás ¿ya escucharon? si ¿ya escucharon? allá atrás a ver otra vez otra vez si hay algo que esté aquí con nosotros que se manifieste pedimos que se manifieste muéstrate ¿qué está? ¿qué está? ¿qué andará aquí? Gracias. Voy a revisar qué es lo que se escucha, en lo que mi compadre muestra la imagen. Ay, mamá. Ay, güey. Vi algo por acá atrás. Vi algo por acá atrás. ¡Compá! Vi algo que se movió por allá atrás. Sí. Ahí, justo por ese camino, algo pasó así rápido hacia acá, hacia abajo. Justo ahí, donde se ve, lo vi claro, al momento de que se ve, no sé qué sea, eso sí, una rama o qué es, lo vi pasar hacia acá. Ajá. Lo vi bajar. ¡Wow! Lo vi bajar, compadre. No sé, la verdad no sé si se captó aquí en la, en nuestra cámara, en nuestro live. Clarito lo vi pasar, compadre. Clarito. ¿Han percibido que de repente, como que ya la temperatura tiene que estar normal y de repente baja? Baja de repente. Por supuesto. Hay cambios de temperatura muy, muy, muy drásticos. Por supuesto. Dice Patricia Rivera que sí se vio. Sí se vio. Gracias, Patricia. Por aquí la viento. Sí. Oiga, otra vez el tintineo. ¿Lo escuchaste? Sí, es esto. ¡Puta! ¡Ay, joder! ¿Me escucharon? Perdón por la pa... No, 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 no. No, 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 no justo ya ves que te dije Carlos que pasó algo te acuerdas que les dije, estábamos allá algo pasó de aquí ubico que fue esta rama dio hacia abajo nos trae para acá y que escuchamos hermano como un dato un aumento de dolor pero no era el perro no era nada era una larida exactamente si, 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 todos lo escucharon así hasta acá, hasta acá para no hasta acá para mostrar lo que hay aquí no pero igual es el monte es el cerro es ni siquiera podemos caminar hacia acá exactamente aquí es muy importante que seca la frente aquí ya es el monte aquí ya termina es una barranza fue muy cerca del micrófono si, si, si estuvo no manches es me causó un escalofrío tremendo está enfocando la cámara hay luz perfecta no está enfocando la cámara ahí está ahí está Gracias por ver el video 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 Acaba de hacerlo pero no quería empacar Justo estaba buscando algo por aquí Estaba tratando de buscar algo por aquí Wow Le bajaron un pasillo más para que Carlos vaya un pasillo arriba de nosotros Vamos a dar una perspectiva diferente Mi querido Bruce Wayne saludos hermano Yanet Noguera los chicos más guapos Ahora es al revés Ahora es al revés Ahora es al revés Sí, lo capté Y si viste ahorita se estaba quieto Ahí va Está el mismo aire Está el mismo aire Otra vez se detuvo Otra vez se detuvo por completo Bueno, eso es uno de tantas manifestaciones Ya escucharon Y los papeles por completo Y los papeles por igual no se mueven todos Ahora vamos a enfocarlos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y cuando yo lo vi Era al revés Este Ajá Este era el que se movía Y aquel era el que se movía Exacto Exacto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi querido Bruce Wayne saludos ¿Sabes por estar aquí? Hola Otra vez Otra vez Otra vez compadre Qué bueno Qué bueno Este lugar Está bárbaro compadre Sí compadre Yo creo que A partir de lo que he vivido Siento que este es el lugar más fuerte Es nuestra mejor locación por así llamarlo Seguro Seguro Ahorita nos acaban de decir Una señora Ajá Que en una de las tumbas que ahorita grabamos Se veía la silueta de una mujer Ay Entonces Voy a Voy a estar Tomando aquí la Caminaron todo aquí ¿Tú? ¿Tú fuiste? No Fui aquí Caray, 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 caray ¿Desde qué afectaron? Desde allá O sea A ver Desde el Desde atrás del árbitro Estará Caminaron a caminar Como que corrieron Sí Sí Y tronó como algún cristal o algo, ¿no? Porque O una rama Algo seco Porque tronó algo, ¿no? Para la salida Sí Estamos perfecto ahorita Aquí en la salida Oye Rojo, ¿es este Arturito que puede poner? ¿Qué puede poner? Piense que había sido que alguien había pisado algo compás No No No, pues estamos parados Ja, 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 ja Pero que Si usted se ha visto Todavía se salió Así ¿Como que lo corrió? Como que corrió Y ahí está la salida Ahí está la salida Yo voy a enfocar de la salida hacia allá Gente, por favor, si les está gustando déjenos su like Déjenos su like Lleguemos a 200 likes, por favor Vamos a escuchar otra vez A ver El lamento A ver, ponlo Arturito, por favor Yo voy a enfocar de la salida hacia allá Gente, por favor, si les está gustando déjenos su like Y hay cambios de temperatura muy muy drásticos No se vea No 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 Oiga No, ¿te escuchas? Es que no, no, se está No, no, no No mames Y amplificó el sonido Amplificó Amplificó el sonido El ruido Se escuchó clarito Aquí se escuchó más En el tío seguramente igual Ahorita en la que estábamos Se me erizó todo La gente está impresionada con No sé si lo han notado Todos los ruidos que hemos oído Y chequen cuántas flores Cuántos ramos están caídos He estado levantando ramos Exacto Y son como que los ruidos que escuchamos Pero chequen cuántas flores Están como caídas Cuando llegamos no están aquí Bueno, ni menos no Y checa como que tumban las... No, se ve como que hubo un desorden en este panteón Un completo desorden Wow Uy, oigan A ver, a ver, a ver La campana La que yo les decía ¿Sí la oíste? Sí, vamos Dale, 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 amigo Dale, amigo Uy, 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 uy ¿Alguien anda aquí? Ahí hay Voy a correr, voy a correr ¿Alguien anda aquí? ¿Alguien anda aquí? ¿Alguien anda aquí? Cuán tendencia ¿Alguien anda aquí? ¿Alguien anda aquí? ¿Alguien ahora aquí? ¿Alguien? ¿Qué ¿Alguien? ¿Alguien? ¿ geb ¿ Déb No hay nadie No hay nadie No hay nadie No manches Necesito sentarme un tantito Pero Escuchamos la campana ¿De aquel lado se la escucharon? ¿Y por qué se escucharon de este lado? Está jugando con nosotros Está jugando con nosotros Escuchaste la campana Íbamos hacia allá Y de repente escucharon Por eso les dije que yo hace ratito Antes de escuchar el lamento Me había pasado Había sentido alguien aquí al lado mío Después lo sentiste tú Vecino y después se escucha el lamento Sí O sea, fueron como en un transcurso de cinco minutos Así es Platícale ese hermano El camino Y lo que estamos aquí Aquí no Aquí venimos Venimos los tres Y los caminaditos Para que les vuelvan Volverles a repetir a los minutos Aquí no estamos haciendo Ninguno El coche Está de nada Aquí clarito El que estamos El que estamos Y a la vez Estamos los tres ¿Cuántos coches han pasado amigo? Por aquí Por este lugar Aquí no pasa en auto O sea Muy esporádicamente ¿Uno? Cuando llegamos Cuando llegamos Y dime si me ha vuelto a pasar No El que hacer era por allá No Porque allá hay un camino Pero realmente no Aquí por fuera no Aquí por fuera Pero Ahora Para llegar aquí Te gusta que sea como 500 metros Que es Obscuridad total Que si alguien camina De La última LAM Puede ser O algo raro Para un camión Pero Si va algo Sí Pero Hoy No, no, no No, no, no No Tenemos el permiso aquí Aquí hay permiso Aquí no pasa nada O sea No pasa Que vamos a Seguir ¿Qué te dice? ¿Qué te platicamos? ¿Ves mis labios? Sí No sé tus labios ¿Cómo lo sientas? Se secan los labios Exactamente Lamentos a lo dejo Sí Lamentos Nuevamente Lamentos Se escucharon Carlos ya no quiere sugestionarse Y pues Él nada más dice Es algo Algo raro ¿No? Como que nos distrae para separarnos Sí Pareciera que sí Pareciera que quiere que Cuando Cuando Usted escuchó por un lado Él lo hace a otro Ajá Y yo hacia otro Y al final Sí logra en ocasiones separarnos Separarnos Porque a mí Me da Por instinto compadre Agarrar otro camino Como para tratar de Captar algo Gente que le está apareciendo Ayúdenos a llegar A los de cientos like Hoy 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 Otra vez Ay Puta madre Cuidado Cuidado ¿Está bien? Mi rodilla Ay Falsié la rodilla ¿Estás bien? Falsié la rodilla Ven un segundo Ven un segundo ¿Qué le pasó? Se Se resbaló aquí Se resbaló aquí En esta parte Listo 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 Vamos Otra vez Se alcanzó A escuchar La A ver A ver A ver A ver A ver Un bof Un bof Oye, 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 escuchen. Ay, me duele la rodilla. ¿Estás bien, papá? Sí, me duele un poquito la rodilla. ¿Seguro que está bien? No, creo que sí me la lastimé, compa. Sí, creo que sí me la lastimé. Es que al tratar de, cuando escuché el ruido, tratar de venir hacia acá, me resbalé el pie. Se me falció la rodilla. No, pero está... Y separamos la luz y lo dejamos. Órale. Vamos a... Aquí de Carlos... De un recorrido... Por él mismo. Sí. 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 Gracias. Nos están diciendo que nos están mandando capturas. Vájate. Por favor. Acá vamos a revisar capturas, amigos. Aguantenos. Ténganos paciencia. Ténganos paciencia. Hoy estamos dándole... Ahora sí que... Ya saben que nos gusta... Que nuestros amigos... Con los cuales hacemos colaboración... Pues... Puedan hacer su live. Ahí está. Ya me he escuchado mucho la espalda. Carlos. Carlos. Nos mandaron esta captura. Espérame. Rocco. Rocco. Permíteme un segundo. Nos mandaron esta captura. Y es adentro de una... Ya están viendo las capturas, hermano. ¿Qué van? Ya están viendo las capturas. No te burles de mí, vení pinche. No te burles de mí, vení pinche. No te burles de mí, vení pinche. Wow. Oye, seré como un... Vamos a llegar a los 200 likes. Por favor. Déjanos tus likes si no te está gustando. ¿Qué fue? Mira. ¿Qué onda? Se me fue la señal. Mira. Ah, caray. Otro me sacó del... Nosotros seguimos en vivo, hermano. Sí, mira. Ahí está. Mira. Ahí está. Espérame volver a entrar. Nosotros seguimos totalmente en vivo. No, manche. A ver, mostremos. Está asomándose. No, manche. ¿Es neta? Carlos. Vamos. A ver, a ver. Otra, otra. Gracias a todos los que nos están mandando capturas. Gracias por tener paciencia y por ahora sí que ser muy, muy, muy conscientes y muy, la verdad, buena onda en que hoy nuestro carnalito Carlos Alberto, pues, viva la experiencia de la exploración. Es la que gritó, yo creo. Ahí va, te está mostrando las capturas en el canal de Carlos. Ahí se ve alguien asomándose. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ese la mandó el compa Mike. Ahí está. Enfócalo. Enfócalo. Pero... Ay, güey. Acá. ¿Qué pasó? Aquí arriba. ¿Qué pasó, hermano? Volvieron a tirar ahí de allá arriba. ¿En serio? Aquí, aquí arriba. Si me da cuenta. Y estamos de frente, ¿no? Estamos de frente, sí. Volvieron a tirar aquí. Y estábamos de frente. Un animal salvaje es lo menos que puedas ver. Vecino, ¿quién hizo un cerca de usted en el micrófono? Pues, nadie. 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 Nomás estamos los otros aquí. Esta es la otra foto que nos mandó Juanito. Hay alguien adentro de la lápida. A ver. No, me, me. Hay alguien adentro. No, me, me. Se ve clarito, ¿eh? No, me, me. No, me, me. ¿Cómo se llama? Ah, de la araña. Bueno, esta es una madre. Se vea lo que gusta. ¿Puedes volver? No, poca jara. Ay, de la araña. Ahí está. Yo, yo lo, 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 me siento satisfecho. Sí. Porque alguien, alguien que no puede poner en riesgo su. Su prestigio. Su prestigio. Está siendo testigo de lo que nosotros hacemos. Viviendo en carne propia. Pues, lo fuerte de esta locación, ¿no? Y, pues, ahora sí que la invitación está abierta aquí a... ¿A quien guste? A quien guste. Sin bronca podemos venir, ¿no, compadre? Así es. Yo creo que, pues, hay que despedirnos. Nos despedimos. Gente bonita. Vamos a compartir las capturas, banda vecindera. Muy interesantes. Les estaba diciendo a la gente que gracias por su paciencia. Este, gracias. Échala, Juanito. Dice que faltó una captura más. Échala. Gracias por... Por haber comprendido esta noche, ¿no, compadre? Que, pues, estábamos ahora sí que siendo anfitriones de Carlitos. Pero lo, lo, lo bueno de esto, que él está grabando una perspectiva. Correcto. Nosotros otra. Correcto. Sí. Por decir, en algún momento se llegó a tener alguna duda. Hoy me parece que quedan más que despejadas, ¿no? Sí. Más que despejadas. Entonces, pues, no nos queda más que agradecer. Y, pues, como dice usted, compadre, compartir todas las capturas tan tremendas que nos están mandando esta noche, ¿no? 12. 12, casi dos horas, compadre. Casi dos horas. Y dijimos con Carlos Alberto, una horita, un poquito, una hora, una hora. Es correcto. Pero ya casi... Pero tan bueno está el lugar que... Que ya nos echamos casi, casi dos horas por aquí. No se siente, pero al final, compadre, pues, el tiempo transcurre cuando es una locación interesante. Y, pues, no sé, pues, el tiempo parece que no cambie. Que no, no cambie, ¿no? Entonces, pues, mi gente, muchísimas, muchísimas gracias. Si ustedes quieren ver la otra... ¿Cómo le podemos decir? ¿Perspectiva? La otra... Gracias.